El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, se refirió el domingo a la crisis que atraviesa su país durante su paso por la alfombra roja de los premios Oscar en Los Ángeles. Bueno, mi país, mi país que está atravesando una terrible crisis, espantosa, de la cual tenemos que salir lo antes posible. Creo que ya basta de tanta indiferencia, de tanta insolencia. Creo que la mayoría reclama un cambio y ese cambio se tiene que dar. Y se lo digo a mis hermanos venezolanos. Ahí está la salida de este túnel. Estamos muy cerca, con fe y con convicción. Vamos a ser libres. Dudamel dirige la Filarmónica de Los Ángeles, que el domingo fue convocada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para musicalizar el segmento In Memoriam, en el que se recuerda a las personas vinculadas al cine que perdieron la vida el último año.